Doctor Who, una jugada larga Hola, bienvenidos a los miércoles de series con que vemos hoy En esta oportunidad estaremos resumiendo la primera temporada de Doctor Who, capítulo 7 llamado Una Jugada Larga Recuerda suscribirte y apoyarnos con tu suculento like No siendo más, trae tus crispetas, siéntate cómodo y comencemos En el capítulo anterior, Rose, Adam y el Doctor suban a la TARDIS y viajan en el tiempo al año 200.000 Llegando a una estación espacial Aquí, Adam se encontraba anudado y el Doctor comienza a hablarles sobre el gran imperio humano Cuarto gran y generoso imperio humano Y ahí está, el planeta Tierra en su apogeo Cubierto con megaciudades, 5 lunas y una población de 96.000 millones Y pues amigos, esto fue demasiado texto para Adam, porque este termina desmayándose Estos comienzan a explorar el lugar, pero el Doctor se da cuenta que no era como él lo recordaba Así que presiente que algo andaba mal Así que el Doctor pide como una especie de crédito para que los chicos pudieran comprar Mientras él comienza a indagar para adquirir la información Y en este proceso se da cuenta que se encontraban en el satélite 5 Y se hace pasar por alguien de la dirección Y como Suki y Kacika querían ser ascendidas a la planta 500 Estas comienzan a darle toda la información Ya que estas creían que aquel lugar era lo máximo Y además se rumoraba que tenía paredes de oro Y el lugar donde se encontraban Era el encargado de transmitir las noticias a todas partes del universo Mientras tanto, en la planta 500 un hombre detecta que algo se encontraba mal Y comienza a buscar Por otro lado, Ross y Adam se encontraban probando toda la comida de aquí al sitio Pero este se sentía muy triste Ya que había desaparecido su casa, su familia y demás La misma sensación que tuvo Ross cuando en el capítulo número 2 Viajaron al fin del mundo Así que esta, para consolarlo Le da su teléfono para que llame a su familia Por lo cual, este queda muy asombrado por aquel hecho Y bueno amigos, finalmente este llama a su casa Como no se encontraba nadie Este deja un mensaje en la contestadora En ese instante, el doctor los llama Así que Adam aprovecha para quedarse con el teléfono Finalmente, estos se dirigen a una sala Y podemos ver como toda la información es comprimida Entra en la cabeza de Katika Obteniendo así toda la información del universo Convirtiéndose en ese momento como un ordenador Pero una vez esta despierta Olvida todo Ya que de lo contrario su cabeza explotaría Y las personas que se encuentran alrededor Tienen chips pequeños Que se unen al ordenador Transmitiendo 600 canales Por lo cual, todo lo que pasa en el imperio Es transmitido desde ese lugar Lo cual amigos, es un gran poder Nuevamente en la planta 500 detectan el problema Mientras el doctor llega a la conclusión Que esta tecnología estaba mal Ya que podía traer muchos problemas En simultaneo, Suki se desconecta a mitad del proceso Mientras que en la planta 500 Vemos que Suki realmente tenía otra identidad Por lo cual, el jefe se enoja muchísimo Así que toman la decisión de ascenderla Para confrontarla Minutos después Adam le dice a Rose que va a la cubierta Para distraerse Ya que se encontraba muy abrumado Lo cual, Rose entiende Y le entrega la llave de la tardis Pero amigos, por encima se nota Que este tenía otras intenciones Pero bueno, sigamos Suki entra en el ascensor Y mientras sube Katika le cuenta al doctor que las personas que suben Nunca más la vuelven a ver Lo cual, llama la atención del doctor Además, que nadie puede subir Solo las personas que son ascendidas Le dan la llave Suki por fin llega Pero no era todo como lo pintaban Puesto que no habían paredes de oro Sino que todo estaba congelado Y había muchas personas muertas Congeladas por todo el lugar Finalmente, esta llega a la sala de edición En donde es desenmascarada Y resulta que esta era una infiltrada Y trabajaba para la Fundación Libertad Y estos los venían monitoreando Y sabían que Satélite 5 Manipulaba la información Y le miente a las personas Ya que el sistema estaba corrupto Y querían saber Quién estaba realmente detrás de todo eso Así que el hombre Le dice que él únicamente era un esclavo Y seguía órdenes del jefe de reacción Ya que este lo supervisaba todo Y le señala hacia arriba Adam llega a la cubierta E ingresa al sistema Buscando información e historia del procesador Ya que lógicamente al estar tan adelantado Este tenía acceso a toda la evolución Por otro lado, Katia se da cuenta Que el doctor no hacía parte de la dirección Y este hace que se cuestionen muchísimas cosas Aún ella siendo periodista El doctor le pregunta ¿Por qué solo hay humanos en la nave Y no hay ningún alienígena? Por lo cual, esta comienza a responder Muchas cosas y a la vez nada Porque básicamente no conocía la respuesta Por lo cual, el doctor llega a la conclusión De que esta sociedad estaba estancada Por lo cual, la humanidad Estaba retrasada 90 años En simultáneo, Adam llama a casa Y por medio del buzón Comienza a dejar toda la información del avance Pero el sistema es bloqueado Y le envía un mensaje El cual decía que tenía que dirigirse a la planta 16 La cual era la planta médica Y al estar en aquel lugar Se hace pasar por un estudiante Y finalmente, hace que le inserten un chip Para poder ingresar al sistema El doctor comienza a escanear el sistema Y encuentra problemas en las tuberías Las cuales hacen que todo el calor descienda Por otro lado, en la planta 500 Comiencen a escanear al doctor y a Rose Pero como estos no tenían ningún chip Pues básicamente no eran nadie Así que estos deciden subir Para saber qué era lo que en esa planta Producía tanto calor Pero al llegar, ven que todo está congelado Y finalmente llegan con el editor Este comienza a preguntarles Cómo era posible que pasaran por la tierra Sin dejar rastros Y en eso, Rose Beazuki iba con ella Pero esta ya se encontraba muerta Así que el editor quería saber con exactitud Quiénes eran Y en este punto, el doctor intenta salir del lugar Pero estos son retenidos Cabe resaltar que al no conocer la información de estos Generaba muchísima ventaja Y aquí, este les presenta al jefe El cual ha guiado a la humanidad por casi 100 años El poderoso Yanafe es del sagrado Adroyasi Mazalote Yo le llamo Max Por otro lado, Katika, llena de curiosidad Decide subir a la planta 500 El jefe manipulaba la información Y así manejaba a las personas a su antojo Básicamente, todos eran esclavos sin saberlo Y si alguien tenía dudas O se llegaba a dar cuenta de la verdad Aplazaban la idea O sencillamente serían ascendidos Y bueno, a este punto Katika se dio cuenta de toda la realidad Mientras Adam va a la sala Y se conecta a la red De este modo, revelando toda la información del doctor Y de paso, le quitan la llave de la TARDIS Obviamente, a este punto El doctor se encontraba desesperado Ya que estos se iban a salir con la suya Y para rematar Como en esta realidad Todos los humanos se creían Todo lo que le decían Esto cada vez era más complicado Así que Katika se conecta Y desactiva la seguridad Por lo cual, hace que el sistema falle Y hace que todo el calor ascienda Todo se vuelve un desastre Mientras Rose y el doctor se liberan Y huyen El jefe comienza a calentarse Y finalmente termina estallando El doctor despierta a Katika La cual tendrá que dar muchísimas explicaciones A las personas Minutos después, el doctor se enfrenta a Adam Bueno, todo salió bien al final Todo eso no fue culpa mía Porque tú estabas al mato Finalmente llevándolo a casa Destruyendo el teléfono En donde había dejado todos los mensajes Puesto que uno solo de estos Podía cambiar el rumbo de toda la humanidad Yo no quería ayudar Te ayudabas a ti mismo Al final llega su madre Y este quería que lo llevaran nuevamente Pero sencillamente estos lo ignoran Y se van Y al estar con su madre Seis meses Es como si te hubieran visto ayer No es curioso El tiempo pasa en un suspiro Llegando así amigos Al final De este capítulo Y bueno gente Este capítulo es muy chévere Y logramos entender El por qué el doctor No le gusta viajar Con muchísimas personas Puesto que una mala decisión Puede cambiar el rumbo de todo Además me dejó una gran reflexión Acerca del poder de las ideas Y pensar Y cuestionarlo absolutamente todo Por tal razón A este capítulo le daremos Cuatro crispetas de cinco ¿Cuál es el tuyo? Familia Si les gusta esta sesión De qué series Cuéntanos en los comentarios Qué te pareció este video Y además Qué otra serie te gustaría Que resumiéramos en el canal Apóyanos Con tu suculento like Y suscríbete Para que esta hermosa familia Siga creciendo más y más No siendo más Un fuerte abrazo Y Bye Bye